abri te puedo decir algo hermosa princesa de papito bebé de papá bueno viste que yo tenía una sorpresa para vos que no te quería decir a dónde íbamos bueno el lugar donde vamos es el tiro federal de lomas el tiro con papá vamos al tiro, querés ir hola querés ir o no vamos a conocer por primera vez el tiro ¿estás segura que querés ir con papito? ¿estás contenta? muy contenta bueno me alegro mucho, no te veo muy contenta igual pensé que ibas a gritar, a saltar, a ponerte muy feliz pero bueno no importa sí, quiero ir ¿querés ir con papá? sí bueno me alegro ahora en un ratito llegamos, dale bueno mis amigos de condición cero estoy trayendo a mi hija hermosa de papá al polígono nos estamos yendo solamente a visitarlo a que ella lo conozca tenemos un ratito a la tarde y nos estamos yendo al polígono a disfrutar de un ratito para que lo conozca conozco un par de personajes adentro del tiro así que bueno Abri ¿estás contenta? ¿por qué me vas a dejar divertido? ¿cómo? ¿por qué me vas a dejar divertido? no, no te entiendo la pregunta vamos vamos y te voy a mostrar la gente que está en el polígono en el tiro te voy a presentar a un par de personas te voy a mostrar adentro el tiro que tiene una plaza para los niños que se divierten ¿por qué te viste a la plaza? sí, hay una pileta pero hoy a la pileta no porque vamos un ratito nada más pero sí vamos a la plaza si querés tiene una plaza adentro ¿quieres ir? otro día vamos a la pileta dale pileta hoy no, con mami vamos a la pileta un día pileta no necesito pileta ahora no, después otro día vamos pileta es tarde pileta 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 ¿estás contenta que vamos al tiro o no? sí bueno, me alegro bueno, gente mis amigos queridos del polígono condición cero bueno, estoy muy contento porque me estoy yendo con la nena a que vaya a conocer el tiro vamos solamente a conocerlo estaba haciendo así la cara mirame a dar una vuelta estaba así mirame la cara sí, te estoy mirando te estoy mirando así ¿lo vivés? bueno para que te rivas después sí vamos a un ratito al tiro a que lo conozca a que salude a un par de personas te estoy filmando te estoy filmando y de ahí bueno, ya después no tiramos ni nada igual traje supresores para que pueda entrar a otras zonas traje supresores ¿para qué? protectores auditivos ¿para qué? protectores visual así que para que puedas entrar y conocer a la gente así que bueno ¿por qué no me puedo quedar con las orejas libres? no porque ahí hay disparos ¿no viste que papá en los videos usa supresores? como cuando vos vas a ver a mamá al a los ensayos pero yo me los saco y después me los pongo bueno no acá no acá es todo el tiempo que te los pones tenés que ponerte en las orejas protección y tenés que ponerte también en los ojos o sea tenés que usar anteojos traje todo así que bueno mis queridos amigos estoy muy contento muy contento muy chocho porque la nena se vino conmigo al polígono era una sorpresa le acabo de decir y bueno está más o menos contenta ¿no abrió o no? me encanta bueno me alegro te quiero mucho ¿querés decirle algo a la cámara? ¿por qué? ¿por qué no me puedo meter en la pileta? porque otro día venimos con más tiempo ahora venimos un ratito nada más pileta bueno mis queridos amigos abrazo grande en un ratito en un ratito nos volvemos a ver abrazo y me van a ver en la pileta no en la pileta no adiós para 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 decime ¿qué me estabas diciendo? ¿puedo tirar tu arma? ¿tu arma? ¿querés tirar con la pistola? sí no bebé todavía son muy chiquititas pero un poquito más de grande quizás podamos llegar a ver algo ¿está bien? pero yo quiero tirar con la tusa ¿vos querés tirar con la pistola? sí bueno no 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 hoy no pero vemos más adelante dale no bueno sí vos te pregunto tienes que dejarme una vez ¿vos querés que tenés que tirar con la pistola? sí en el polígono en el tiro federal sí ¿cuántos años tenés? abril sí ¿cuántos? así no sé ¿cuántos son? ah 5 1 2 3 4 5 ¿tenés 5? 5 bueno ¿y querés tirar con la pistola de papi? sí en el tiro sí bueno alguna una preguntita te quería hacer ¿alguna vez lo ayudaste a papi a recargar balas? sí me hambre ¿y a limpiar la pistola? eso no ¿cómo no? ¿una vez? ¿te acordás que te ganaste un gobo kinder? ah ¿viste? ¿te duele lila? sí bueno queridos amigos acá estamos en el tiro federal de lamas de Zamora con la enana de jardín abril ¿lo abrí? ¿me? ¿qué? ¿estás contenta que estamos en el tiro? bueno ya lo venimos a visitar a Pablito a ver si está ponete los supresores ¡Pablito! ¿qué pasa don viejo? mirá quien te presento mirá mirá viste con la pichoncita ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Más adelante ¡Más adelante! ¡Exactamente! ¡Pero ya se saca! ¡Pero con el aire comprimido! ¡Pero con el aire comprimido vas a tener que ir! ¡Aire comprimido va a tener que ir! a la nena la tenés que traer a la pileta ¡Sí! un rato para que conozca sí 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 ¿listo? ¿pero la llevaste a la pileta para que? no no la llevaste a la de los chicos y la grande hay dos piletas y después llevarme a comer un kilo de helado ¡un kilo de helado! y lo invitamos a Pablito y lo invitamos a Pablito Rodri disfruta a los lindos de la familia muy linda muy linda tu nena muchas gracias chau decíle a Pablito ¿le dijiste? chau guinacita hermosa chau Pablito sí por supuesto chau Pablín nos vemos capo linda ¿viste? es porque tenés las gafas amarillas bueno esa es la plaza ¿te gusta? pero pará que primero te voy a mostrar algo no, te vas vamos dale que te quiero mostrar algo allá no, la pileta no quiero no, pileta ahora no hola princesa ¿a dónde estamos? el colino eso vamos dale tírate bueno ¿me esperás allá abajo? sí ¿vas a muy revaloso? más o menos goza y hay agua no pasa nada ¿no pasa nada? se va a secar bueno vamos te quiero mostrar algo allá te quiero mostrar algo allá ¿dónde? allá ¿allá? sí, te quiero mostrar donde tiramos y todo ¿querés? vení, vení, vení primero hay que ponerse eso vení acá pero esto es marrón no violeta esto es marrón mirá no violeta vos quedate con eso puesto JORJITO intentamos filmar ya te presento a mi hija ¿cómo andás? bien ¿todo bien? vamos, abrí vos sos ¿cómo te llamás Che vos? abril ¿cómo andás abril? ¿todo bien? lo tenías conmigo por teléfono ¿eh? sí ¿sí? ¿tenías a un beso o no? ¿cómo andás Che? hola ¿cómo andás? ¿estás filmando vos? bien, perfecto nos encontramos una vez más directamente acá con en la presencia y hoy directamente acompañado con abril vino abril ¿no? ¿dónde está abril? espectacular en el tiro de lomas otro capítulo más de condición cero ¿verdad Rodri? exactamente espectacular ¿no? obstante ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? bien, todo tranquilo buenas tardes vamos a poner para acá bien ¿todo bien? todo tranquilo espectacular hoy acá está a punto de nevar en lomas está a punto de nevar terrible por Dios por Dios abrí ¿te gusta? acercate y mira no ok mirá este no lo viste ¿no? ¿no re vi? no ¿cuál es la ses? no ahí el señor esto es un espectáculo tan folio simple acción ¡ah! sí que lo vi funciona con una trampilla lateral sí, sí, sí y para descargarlo tiene una varilla que lo vas descargando de a una de a una exactamente girás el tambor ahora está descargado claro pero esto es un espectáculo tu papá tu papá es un tu papá es un mercader ¡buah! ¿no? jajaja jajaja ¿qué hace vagoneta? jajaja jajaja ¿es para tirar? sí es para tirar de tiro son los cartones yo te hablo ¿te acordes? cartones ¿qué? te tiene fuego y se hace para así claro mira ¿qué tenés ahí? balas ¿estás juntando vainas? jajaja ¿cuál te toca? ¿cuál te toca? ¿y papá siempre le toca a muchos? el mismo le... otro le toca ¿papá le hace ese o eso o ese? ¿cuál te toca papá? cualquiera la que yo quiera voy y tiro en una y ya está no, no no es así tampoco no es tan así como es la que yo quiera a la que el instructor del lugar me lo permita no, no, tampoco jajaja jajaja a la que haya libre claro, a la que haya libre ¿qué es que haya libre? claro, ponele si hay una que no anda yo voy me meto a tirar fíjalo papi ahí va ajá no muevas mucho no muevas mucho no muevas mucho no muevas mucho abril jajajaja una ubica ¿por dónde está volver a ir? jajaja uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ahhh me mareé ahí tiro abril me mareé me mareé vamos a tirar con un revólver tan fobio calibre 22 simple acción vamos a 10 metros papi se te apagó se corta, ¿estás filmando? si esto es bueno esto es bueno ¿quién? esto es bueno ¿esto? ¿esto? no, esto es bueno él no no, esto es bueno eso es excelente pero a veces lo que pasa cuando estás filmando cosas más o menos se apaga sola es más, si lo filmás a él se va a apagar antes se rompe se rompe me gusta lo ¿estás repelente para vosito, vosito? pero se apagó, mirá bueno, vamos a ver ¿qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5 un espectáculo no, 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 estábamos a la cámara que estabas a 2 metros y medio no, no, estábamos a 10 metros y se veía acá lo tenemos, revólver tan fobio simple acción, calibre 22 un espectáculo 100 puntos 100 puntos 5 ¿no? señorita ¿qué está haciendo usted? ¿qué está haciendo? jugando con balas jugando ¿y dónde tiran? ¿cómo? ¿y dónde vienen las balas? ¿por qué no vienen para acá y no para acá? no, no pueden venir para acá vos fijate las llaves, acá en el fondo hay unas bombas y no para balas entonces no paran ahí se queda todo están todas allá en el fondo sí, pero siempre caen en esta pero eso se llama vaina eso es la vaina ahora quiero decir algo yo estoy muy contento por haber traído por primera vez a mi princesa y parece que se está divirtiendo ¿no, bebé? sí bueno, alegro, estoy contento por eso espectacular 10 y esas que son más grandes son de los señores vos agarrá las chiquititas claro, esas no se toca esa, muy bien vamos un saludo al señor bueno si querés llévate alguna de esas para mostrarle a mami el trofeo para mostrarle a mami llegué y me divertí ahí lo pensé y estaba re bueno y quiero que me lleve 40 veces ¿sí? ¿te gustó? ¿en serio? sí, me encantó bueno, me alegro mucho chau chau es el mejor par de papá eso es el mejor par de papá y ¡Gracias!